Carlos Valverde en Cabildeo Digital Evo Morales le permitió, el gobierno de Evo Morales le permitió Evo Morales les permitió armar todo este puterío y lo demuestro todo este puterío lo armó el gobierno de Juan Evo Morales comienza, me acusan, me acusan, me acusan, me acusan, yo junto a acusaciones yo soy la víctima aquí, o sos el victimario pendejo vos Evo Morales, Juan Evo Morales Ayma, sos el victimario el tema es que Evo Morales está cagado de miedo está cagado de miedo, está tratando de que hagan las cosas mal para que él se pueda librar de lo que se le viene mierda que ignorante, puta madre, 14 años de presidente y es un animal completo este pobre hombre carajo, él siempre se buscaba un viaje para pelar, para huir de aquí tiene que responder Evo Morales por sus crímenes Evo Morales Ayma tiene que responder por sus crímenes primero, yo le inseriría tres demás en juicio responsable Hotel América, Chaparina y Caranaje poner a su declaración el sitio de Amalia Pando, dale Esto es Cabildeo Digital El asalto en el Hotel Las Américas fue un episodio protagonizado por la policía boliviana el 16 de abril del 2009, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la operación murieron tres extranjeros provenientes de Europa la policía los identificó como terroristas mercenarios dos personas más fueron detenidas de acuerdo con la policía boliviana estas personas planeaban asesinar al presidente de Bolivia Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera ¿Sabes qué me decían? que no sea un programa, que sea una política un programa volví a cambiar a Evo Cumple ¿no? se consolida y ahí viene este llamado separatismo esa no es ninguna novedad ¿no? ahora ahora el gobierno decide investigar en investigando o en las Américas ¿por qué? hay una para atender las demandas del CDH mierda que ignorante puta madre 14 años presidente y es un animal completo este pobre hombre carajo a él le ponen un papel y es capaz de leer lo que ve ay carajo bueno sigamos porque aquí viene lo bueno yo creo que es una total desesperación del gobierno que nos investigue quiero decirle que me citen no me va a presentar que me metan a la cárcel hemos defendido la integridad del territorio nacional se ha defendido con la policía aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia trabajador de presidente en ejercicio comienza me acusan me acusan me acusan me acusan yo junto a acusaciones yo soy la víctima aquí vos sos el victimario pendejo vos Evo Morales Juan Evo Morales Ayma sos el victimario el pueblo juzgará el pueblo sabe exactamente finalmente no nos acusa que estamos somos terroristas estaban con golpe al lucho a ver otra vez todos los gobiernos de la derecha me acusaron que era terrorista terrorista este gobierno la semana pasada dijo ya Evo rey de cocaína la derecha solo me dijeron Evo narcotraficante 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 y el gobierno de lucho y David Evo rey de cocaína uno rey de cocaína dos rey de cocaína tres ahora sabe exactamente quiénes son los narcos ministros y quiénes son los que protegen el narcotráfico igual que la derecha nos acusa ahora de terroristas estamos conspirando ahora nosotros tenemos plan negro qué chistoso qué ridículo pero repito nuevamente el pueblo sabe todo lo que está aconteciendo vos armaste el famoso caso terrorismo vos diste autorización para que se arme ¿te acordás Adán? el de Buenavista que habló en ese momento con Walter Chávez y Walter Chávez lo puso en contacto con los García Linera y ese era el que lo conocía Eduardo Rosa Flores y le hablaron y ustedes le financiaron el viaje le le gestionaron el viaje a Eduardo Rosa Flores y lo pagó claro aquí no se ve no se ve el nombre pero lo tenemos todavía estos documentos aquí está el nombre de la persona que generó el pago con tarjeta del gobierno venezolano en Europa para que Eduardo Rosa Flores se venga con su tarjeta de crédito Eduardo Rosa Flores que lo conocía a Carlos Illich Ramírez el chacal venezolano de acuerdo con Wikileaks en un cable de la embajada estadounidense en Bolivia enviado en mayo de 2009 un informante cuyo nombre no fue revelado aseguró a las autoridades norteamericanas que el propio gobierno de Evo Morales bajo la figura del entonces jefe de inteligencia de la policía el coronel Jorge Santisteban había contactado a Rosa con el objetivo de tender una trampa a grupos separatistas y a los principales líderes regionales vos autorizaste todo esto armaron toda una conspiración hubo gente aquí en Santa Cruz que se perdió pero fue muy corto el tipo vino a hablarles de autodefensa dos libros te escribí y los dos libros se prueban absolutamente absolutamente todo lo que denunciamos absolutamente todo ¿por qué quiere que yo no voy a ir que me metan preso? porque él está buscando y ojalá el gobierno no yo sé que es un gobierno de torpe y de pelotudo el que tenemos pero ojalá no se le ocurra darle gusto a Evo Morales y meterlo preso Evo Morales tiene que ser enjuiciado y tiene que ser enjuiciado no en la justicia ordinaria sino en juicio de responsabilidades si quieren hacer las cosas bien no, no porque hasta hay que meterlo preso hay que mandarlo al urigancho en el Perú por la huevada que ha hecho hay que mandarlo a a Estados Unidos porque es un narco hay causa iniciada por Estados Unidos causa penal iniciada no, no hay hay en Perú por la huevada que ha hecho no, no hay entonces hay que iniciarle una acción judicial correcta Evo Morales le permitió el gobierno de Evo Morales le permitió Evo Morales les permitió armar todo este puterío y lo demuestro todo este puterío lo armó el gobierno de Juan Evo Morales los García Lidero Quintana Romero y otros estuvieron en él el presidente Evo Morales anunció al llegar a Venezuela el 16 de abril del 2009 que la policía había desmontado una trama de la derecha para asesinarlo junto con el vicepresidente de acuerdo con Morales este supuesto grupo comando también era responsable de un atentado ejecutado contra la casa del cardenal Julio Terrazas crítico de Morales dos días antes el administrador del hotel ha contradicho a Morales ya que asegura que los hombres estuvieron en sus habitaciones cuando se realizó el atentado contra Terrazas contrario a su costumbre Morales esta vez no mencionó a los Estados Unidos país que ha acusado en el pasado de intentar desestabilizar su gobierno Evo Morales nunca estuvo en Bolivia cuando ocurría alguna cosa nunca en el caso de las telas de América no estaba en Bolivia en el caso de Pando no estaba en Bolivia en el caso de Chaparino no estaba en Bolivia en el caso de Caranavi no estaba en Bolivia él siempre se buscaba un viaje para pelar para huir de aquí para que no lo puedan ligar con nada y está equivocado que no lo podían ligar con nada porque él era el presidente de la república y es la máxima instancia en autoridad ponerle la nota informándole a Fidel perdón a Raúl Castro y a Hugo Chávez dale yo tenía alguna información que estaban preparando algún atentado sin embargo el día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la república mediante el vicepresidente al comandante de la policía nacional la cadena perfecta dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la república mediante el vicepresidente al comandante de la policía nacional lo que no les dijo fue que prepararon con anticipación con al menos 40 45 días de anticipación una maqueta del tercer piso del Hotel Las Américas una maqueta a tamaño real del tercer piso del Hotel Las Américas para hacer un ensayo de la operación policial lo prepararon absolutamente todo no vengan a decir que no porque hay videos y están todas estas cosas aunque de acuerdo con el cable la embajada estadounidense en Bolivia no tenía forma de corroborar la historia le da credibilidad basándose en la trayectoria y posición política del informante el que fue ministro de interior boliviano Sasha Domenti calificó esta información como chismografía resaltó el hecho de que en el propio cable se reconoce que el rumor no pudo ser verificado y anunció que se convocaría al encargado de negocios estadounidense en La Paz para pedirle explicaciones tiene que responder Evo Morales por sus crímenes Evo Morales Ayma tiene que responder por sus crímenes primero yo le inseriría tres demás en juicio de responsabilidad Hotel de América Chaparina y Caranale en los tres absolutamente confirmado el tiempo que se tomaron la manera en la que hicieron las cosas todo está confirmado y de ahí una vez de ahí comienzo a sumarle comienzo a sumarle no todavía la parte que no tiene que ver que tiene que ver con los robos y con la picardía que hizo todo todo absolutamente todo lo que miren todo lo Caranavi lo de Caranavi entienden se acuerdan del ministro Farfán Farfán ya me voy a acordar ustedes tienen que entender que vamos a hacer una represión porque se nos va la vida del país hemos puesto los videos de los hechos ya lo sabes haz como Carlos Valverde suscríbete ahora a Cabildeo Digital y no te pierdas lo último lo importante de los hechos